Al pie de tu ventana, te estoy cargando La tristeza de mi alma se fue corriendo Con el filo en tu mirada, se marchó el llanto Y hoy gritón, viva la vida, ay, porque tú has llegado, mi amor Ay, por ti, por ti, por ti, no hay un día que no me lo sé Por ti, por ti, por ti, no hay un día que no viva contento Si te dicen que yo, cuando perdiste de otras mujeres No pares con el amor, que se la gente inventan los cuerpos Hay tanto sufrir y sufrir, tanto llorar y llorar Pero hoy estoy contento Que se vaya el sufrimiento Que se ubique en otra parte Que mi cuerpo es de tus besos Ay, por ti, por ti, por ti, no hay un día que no me lo pegué Por ti, por ti, por ti, no hay un día que no viva contento Si te dicen que yo, cuando perdiste de otras mujeres No prestes atención, que se la gente inventan los cuentos Sí, pero si crees ¡Pierdes! ¡Pierdes! Esas perlas que me miro Traspasan mi alma Torecieron el desierto Que había en mi pecho Cuando la desilusión De mí Quiso burlarse Como un ángel Apareces tú Para salvarme Por ti, por ti, por ti No hay un día de que no me lo pegué Por ti, por ti, por ti Hay un día que no viva contento Si te dicen que yo, cuando perdiste de otras mujeres No parejo el amor Que se la gente inventan los cuentos ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.